Bienvenidos a esta programación especial de radio y televisión Martí. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que impuso el marxismo como ideología de poder. A seis décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Yo soy Alfredo Jacomino y estaré con ustedes durante esta hora de programación especial. La tensión social en Cuba a inicios de 1980 iba en aumento. Comienza la década con decenas de cubanos asilados en la Embajada de Venezuela y en la Embajada de Perú, durante los primeros meses del año, se protagonizaron varios casos de asilo, incluido un policía. En la sede diplomática, para el primero de abril, había 34 cubanos bajo protección. Las tensiones entre Lima y La Habana eran latentes. Yo creo que la crisis de la Embajada de Perú, precedida por minicrisis que hubo en diferentes embajadas, fue un estallido social. Creo que el marido fue un estallido social. Algo sucedió y fue lo suceso de la Embajada de Perú, que trajo como consecuencia que mucha gente tomara la decisión de irse del país, empezaran a llegar a Cuba, familiares a través de este puente que se creó marítimo, con la autorización del gobierno federal, específicamente. Yo creo que ese es uno de los beneficios más grandes que la comunidad cubana ha recibido del gobierno de los Estados Unidos, en aquel momento un gobierno demócrata, presidido por Jimmy Carter. El primero de abril, un ómnibus con varios pasajeros, fue lanzado contra las vergas de la Embajada. El fuego de los custodios hirió a dos de los que buscaban asilo, y el soldado Pedro Ortiz falleció bajo el fuego cruzado de los otros custodios. Tres días después, el régimen anuncia que levanta la protección alrededor de la Embajada. En pocos días, unas 10.834 personas ocuparon la Embajada y pidieron asilo. Comenzaron los actos de repudio contra los que pedían la salida del país, organizados por el Comité de Defensa de la Revolución y sindicatos. Era el linchamiento simbólico de toda la familia que deseaba emigrar. Desde mi balcón yo veía a un vecino mío, y el acto de repudio en sí eran las personas del barrio, frente a su casa, ofendiéndolo, porque estaba de moda lanzarle juego a esta gente. Esas personas, una semana atrás posiblemente, estaban hablando con ese muchacho con toda tranquilidad, y sin ninguna hostilidad y ninguna animadversión de ningún tipo. Y en ese momento se transformaron enseguida. Era como si lo hubieran odiado toda la vida. E inmediatamente que uno de los vecinos del barrio, Carlos Berenguer, Carlitos que le decían, anunció que se iba del país, se organizó todo por centros de trabajo, personas para ir a hacerle repudio. Se dieron casos en que la gente reaccionó, obviamente, como supe yo de un caso en Santa Clara, que los dos hermanos que eran deportistas, le fueron a hacer un alto repudio, prevenido de que eso iba a suceder. Se atrincheraron la casa y lo que hicieron fue darle mucho golpe a todas las personas que injustamente fueron a reprimirlo en su propio hogar. Lo de Carlitos se convirtió en mañana, tarde, noche, madrugada, tumbadoras, altavoces, no dejaban dormir al barrio, pero además los oprobios que le decían un hombre que hasta el día anterior había sido militante del partido y había tenido un alto cargo en el puerto y de pronto era un traidor, lo insultaban y le decían oprobios de todo tipo, de su mujer, de él, con sus hijos dentro de la casa, le cortaron el agua, la electricidad y le prohibieron al bodeguero que le suministrara los víveres. O sea, fue un acoso total con ese hombre y esa familia. Ya para fines de abril, desde Estados Unidos, los familiares de los que buscan salida viajan en yates, botes y pequeñas embarcaciones al puerto del Mariel y comienzan a trasladar a Estados Unidos a los que buscaban emigrar. El régimen aprovecha y coloca en las embarcaciones a enfermos mentales y presos comunes. Yo creo que todavía la historia no ha podido determinar cuántos delincuentes cuántas personas dementes llegaron. Yo sí sé que la mayoría de los barcos, la casi totalidad, llegaban a Trumbo Poi. Y yo me recuerdo que Arturo Cobo fue designado por el gobierno federal para estar allí. Yo estuve varias veces en Cayo Hueso y había espectáculos que eran realmente estremecedores. Habían personas que venían en yates, que venían llorando porque no pudieron sacar a su familia y sin embargo le llenaron el yate de prisioneros y de delincuentes. Incluso yo vi personalmente a un ser humano, a un hombre, que lo habían amarrado al mástil del barco porque era un loco asesino y quería matar a toda la gente en el bote durante la trayectoria. La desesperanza, la falta de propósitos que había en las vidas de estas personas por razones de la sociedad cerrada en la que vivían, con este comunismo tipo soviético que se implantó en Cuba con la figura dictatorial de... En aquel entonces estaba presidiendo todo el país, todas las esferas de gobierno, Fidel Castro, que llamó chusma, escoria, a todas las personas que se iban. Eso provocó que esa estampida natural y racional que como dice Carlos Alberto Montanero, que demuestra que la gente bota con los pies en los países donde no quieren estar. En junio de ese año, al intentar salir de paseo por el río Canímar en Matanzas, la nave turística 20 Aniversario con 100 pasajeros es abordada por tres jóvenes, dos de ellos hermanos, que cumplían el servicio militar obligatorio y exigen que parta para Estados Unidos. Lo del río Canímar fue realmente una masacre. Un grupo de personas trataron de salir con niños, pero estaban ahí en las costas de Varadero, muy cerca. El custodio de la nave es herido y junto a otros pasajeros que no deseaban abandonar el país, son devueltos a tierra. Lanchas rápidas de la marina disparan sobre el barco, pero este siguió rumbo norte. Después, un avión militar atacó el barco, pero no logra detenerlo. Un barco de dragado, 23 de mayo, le embistió y logra hundirlo. No se sabe con exactitud la cantidad de muertos. Demoraron horas en tratar de hundir esa nave. Los testigos decían que venían helicópteros y le tiraban sacos de arena para que el barco se hundiera. Desde la orilla le gritaban asesinos. Aquello fue una conmoción. Tanto es así que la historia relata que Aide Santamaría, Guéye, una de las combatientes del Moncada, estaba intercediendo con Fidel Castro para que no pasara eso y parece que no la escucharon. Más tarde, se supo que Aide Santamaría se había pegado un tiro, se suicidó, se quitó la vida un 26 de julio. Hay algunos que dicen que debido a que Anima y debido a que quiso clavarle su muerte a Fidel Castro. El éxodo por el puerto del Maril fue de unos 7 meses. Más de 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos. Esa crisis no solo fue la mayor expresión de inconformidad de la sociedad cubana desde los años 60, sino el fin del mito del hombre nuevo como un ente incondicional. Con la crisis del Maril, la irritación en el régimen le hizo lo mismo atacar a barcos militares en Bahamas que asaltar las embajadas donde los cubanos buscaban asilo. El gran plebiscito cubano fue precisamente la estampida que provoca primero la embajada de Perú y luego Puerto Maril. Más de 120.000 cubanos se van de Cuba por Puerto Maril. Yo creo que lo que demuestra es que Cuba es un país de una altísima conflictividad entonces y ahora conflictividad que podemos definir como latente y que solamente se hace visible cuando explotan protestas sociales públicas por un conjunto de circunstancias. Y eso fue lo que propició el mal cálculo que sacó Fidel Castro cuando para amenazar a los diplomáticos peruanos le dijo que le iba a retirar la posta de protección y tuvo que sufrir la humillación de que desde toda Cuba llegaran gente tratando de buscar un mínimo espacio de tres pulgadas donde pudieran entrar y caber dentro de la embajada para poderse beneficiar de un asilo diplomático. En esos años Castro acusa a Washington de organizar la propagación de la epidemia de dengue hemorrágico en el país y después de la conjuntivitis hemorrágica. Todas las plagas y epidemias que han azotado al país según el dictador provienen del norte. La fiebre porcina el moho azul del tabaco la roya de la caña el dengue hemorrágico y por último la conjuntivitis hemorrágica. La fuerza aérea cubana hundió en mayo de 1980 el navío Flamingo de la fuerza naval bahameña. Ocho aviones tres casas mid-21 del régimen bombardearon la nave en aguas territoriales de ese país. Después de hundir la nave disparan contra los que estaban en el agua. El régimen alegó que estaban secuestrando dos pesqueros. Cuatro bahamenses murieron. La Habana tuvo que pagar cinco millones de dólares en reparaciones y cien mil dólares a los familiares de las víctimas. Ante el resquebrajamiento de la sociedad cubana tras la crisis del Mariel el dictador cubano decide militarizar la isla. Lo anuncia en el segundo congreso del partido en diciembre de 1980. Las primeras unidades de las milicias de tropas territoriales aparecen en enero de 1981. El régimen organiza las milicias de tropas territoriales en el concepto de guerra de todo el pueblo y golpe aéreo masivo. Una histeria de días de la defensa se despliega por todo el país. Estamos hablando de año 80, 81 o sea después que Reagan asume la presidencia se le hizo una consulta a los soviéticos fue una consulta totalmente confidencial en la cual se le preguntó a los soviéticos qué pasaba si Estados Unidos decidía realizar una acción armada contra Cuba y ya estamos hablando de año 81 o 82 ya avanzamos un poquito más en esa época la respuesta de la Unión Soviética de Leonid Ilich Bresner fue que si Estados Unidos tomaba una acción armada contra Cuba ellos la Unión Soviética lo máximo que podía hacer era una acción contra Turquía o sea la respuesta iba a ser Turquía pero los soviéticos en ese momento no le garantizaron a Fidel Castro un soporte militar para la financiación se quita un día de salario al año a los cubanos y se realizan el Día Territorial de la Defensa y el Domingo de la Defensa dentro de las llamadas maniobras bastión y la estrategia de la MTT y la guerra de todo el pueblo era una estrategia para controlar la población cubana para hacer masiva la represión si hacía falta ya habían experimentado con los actos de repudio masivos que sacaron que se dieron por toda Cuba y fueron bochornosos una violencia dirigida en contra de las personas por creerse del país que no tenía precedentes en la historia de Cuba y Castro se da cuenta que aún esto le hace falta un refuerzo más grande y de ahí surge la MTT Un grupo de marxistas había tomado el poder mediante un golpe de estado en la isla de Granada en el Caribe Sur y el primer ministro Maurice Bishop con su movimiento Nueva Joya se convirtió en un aliado regional de Castro El régimen cubano planifica la construcción de un aeropuerto en Point Seilens que le facilitaría la conexión con África donde militares cubanos combatían y serviría de más de base logística para bombarderos soviéticos de largo alcance Junto a casi mil constructores fueron enviados cientos de asesores militares A Cuba fueron soldados y oficiales granadinos para cursos militares y de seguridad El caso de Granada tiene sin duda una implicación un vínculo con toda la presencia de cubanos y de fuerzas militares cubanas en África La ubicación de Granada hacía que fuese muy favorable tener ahí un gran aeropuerto para poder trasladar de manera más expedita tropas etcétera desde Cuba haciendo una escala allí hacia África La construcción del aeropuerto de Granada estratégicamente buscaba tener una segunda opción una opción para mover tropas y es indicativo de los planes siempre en la cabeza de Fidel Castro de llegar a ser una personalidad de influencia a nivel mundial en circunstancias semejantes El 14 de octubre es depuesto y aniquilado Bishop por sus propios correligionarios comunistas quienes le acusan de autoritario Los países vecinos miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental Antigua y Barbuda Dominica Santa Lucía San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas y Monsterrar pidieron ayuda a Jamaica Barbados y Estados Unidos para estabilizar la nación Al conocer del golpe de estado contra su aliado Castro organiza una delegación militar destino a Granada dirigida por el Coronel Pedro Benigno Tortoló Comas jefe del Estado Mayor del Ejército Central de Cuba La misión de Castro para Tortoló fue defender la zona del aeropuerto y la embajada cubana combatiendo hasta el último hombre y la última bala La embajada cubana mandaba a La Habana casi a diario partes de guerra donde aseguraba que el último reducto de resistencia cubana se había inmolado abrazados todos a la enseña nacional La historia verdadera fue de 25 cubanos muertos 59 heridos y casi 638 prisioneros tras Granada el aura de las aventuras en África quedó dañada lo que sucedió en Granada que fue realmente la autodestrucción de lo que pudo haber sido esa llamada revolución de la nueva joya el partido que controlaba Granada fue algo que Cuba de alguna manera sospechaba y temía porque eran pequeños grupos de muy disímiles ideologías de poca coherencia y que terminaron como se vio pues en una guerra intestina que creó un caos en esa pequeña nación una pequeña isla fue la primera vez que el cubano o no sé si por lo menos el cubano de mi generación pudo ver en vivo la esa manipulación ¿no? es decir pasar de un día a decir han muerto los últimos seis cubanos que estaban resistiendo se inmolaron envueltos en la bandera etcétera a darse cuenta después unas horas después que había hecho un montón de cubanos vivos y que no había sido una inmolación yo tuve la oportunidad de volver allí en muchísimos años yo creo que fui el primer cubano que visitó Granada después de de aquella de aquella de aquella decisión militar que hubo en ese país y me llamó mucho la atención de que el aeropuerto que había sido construido por los cubanos llevaba paradójicamente el nombre de Ronald Reagan era la y creo que que simboliza la la inutilidad la futilidad de aquella de aquel propósito cubano de controlar la ira en diciembre del año 1986 Fidel Castro lanza la consigna de ahora si vamos a construir el socialismo donde anuncia medidas de autoridad para mejorar la eficiencia económica la pregunta del cubano fue que se estuvo haciendo los 28 años anteriores comienza en el país un proceso de reducción de plantillas en los ministerios y empresas estatales creándose el concepto de interrupto donde se cobra el 70% del salario en la casa se crean los contingentes de trabajo comenzando con el Blas Roca convertida en fuerza de choque de trabajo y de represión los operativos policiacos en la economía incluyen pitirre en el alambre contra los mercados campesinos en la capital en febrero de 1982 se confiscaron productos en venta se arrestaron a 167 personas y decomisaron 40 mil pesos cubanos se va poniendo punto final a los mercados libres campesinos que habían surgido en 1981 y se cierran en 1986 le siguió la operación cocodrilo en abril de 1982 con el lema al colero lo mordió el cocodrilo organizada contra los que vendían turnos en las colas y vino también la operación adoquín el diario Gramma decía en abril de 1982 para desprendernos del lastre hay que tener siempre a mano el adoquín la operación fue un operativo policial contra artesanos y comerciantes que vendían sus productos en la feria de la plaza de la catedral y de armas conocida como los sábados de la plaza allí se adquirían bisutería calzado y confecciones de vestir de calidad y diseño mucho mejores que los que ofrecían el comercio estatal la casa del oro y la plata se instauran en 1987 para cambiar las joyas cuadros y reliquias familiares por bonos llamados chavitos y poder adquirir ropas y efectos electrodomésticos a precios de usurero el cubano le llamó la casa del indio o de Hernán Cortés donde el oro y la plata eran cambiados por baratijas había gente que si tenían bastante oro y plata en Cuba en forma de joyas que eran tradicionalmente habían pasado de la familia de una generación a otra darse cuenta de que todas esas nacionalizaciones no eran suficientes vamos ahora a nacionalizar los recuerdos familiares porque eso es lo que se hizo muchas collares reliquias familiares anillos que de pronto se convirtieron en cocinas o camisas o lo que sea y por otro lado había una necesidad vestida de los cubanos de adquirir cosas necesarias para vivir y solo las vendía él estaba también obviamente la gente necesitaba llevar pequeñas piezas de oro o plata y las cambiaban por zapatos ropa no solo que las vendieron las vendieron a un precio irrisorio de pronto y los recuerdos de toda una familia se convertían en en 50 100 dólares chavitos es decir algo que solo podías comprarlo en las tiendas del estado y te robaban tres veces o cuatro te robaban en el precio del oro te robaban en el precio de la morropia moneda que te estaban dando y te robaban después en el precio de las cosas que te estaban vendiendo entonces te lo vendían más caro entonces era un negocio absoluto para ello y sabe yo dónde fue a parar todo ese oro y plata creo que la operación estaba dirigida por el Minim y la plata y el oro fue a parar al mercado internacional y Cuba y al gobierno obviamente se benefició específicamente el ministerio del interior y el aparato represivo con todo el oro que se recaudó a través de este tipo de operación en esa década aparecen los primeros casos públicos de corrupción y destitución de altos dirigentes comunistas en 1985 es destituido el presidente de la Juseplan Humberto Pérez encargado de la planificación económica estatal y separado del comité central del partido comunista de Cuba además de Humberto Pérez es retirado del cargo y condenado a 20 años Luis Orlando Domínguez exsecretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas y presidente del Instituto de Aeronáutica Civil Castro aparece en la televisión para explicar el caso otro de los experimentos castristas fue la aplicación de la genética a las vacas Castro quería ser una raza lechera y Humber Blanca fue su conejillo de indias fue el cruce de Holstein con Cebu que devino en símbolo de la industria agropecuaria cubana cuando en 1982 rompió el récord Guinness al producir 109,5 litros en un día y 24,268,9 en un año para un promedio diario de 779,57 litros la proeza se realizaba en un país que tenía normada la entrega de litros de leche y se permitía la venta solo a los menores de 7 años en 1985 muere Humber Blanca y su fallecimiento fue reseñado por el diario Granma con obituario y elogios su cuerpo fue embalsamado y colocado en una urna de cristal y tienen una estatua de mármol a la entrada de Nueva Gerona a nivel nacional se lanza una campaña para la realización de 120 horas de trabajo voluntario al año en las microbrigadas de la construcción en un inicio fueron 40 horas después 120 Castro prometió en 1988 construir unas 250 mil viviendas para el 2000 y reparar otras 250 mil eran los planes en 1982 Cuba inicia la renegociación de la deuda externa con el club de París pero después pide una moratoria y no paga la deuda la injerencia de Cuba por el mundo no cesa en la década de los 80 lo mismo de armas y pertrechos a grupos guerrilleros que atacan a navíos de países vecinos yo solo la financiaba y la apoyaba sino en muchos casos la dirigía yo estuve por ejemplo en la dirección de operaciones especiales yo vi la maqueta de cómo se manejó la ofensiva final en El Salvador o sea El Salvador la guerrilla salvadoreña no llega a triunfar por una sola razón porque el gobierno norteamericano decidió darle todo el apoyo necesario a las fuerzas armadas o al ejército salvadoreño y eso incidió el triunfo la ofensiva de El Salvador fue un problema llegó un momento en que a mí me llegaron a explicar en la dirección de operaciones especiales que en menos de dos semanas ya se tomaba San Salvador yo pongo un último ejemplo en el año 1984 estando yo con la fachada del vicecónsul de Cuba en Bolivia yo apoyé a uno de los oficiales de la dirección de operaciones especiales que dirigía como brazo paramilitar porque eso fue la dirección de operaciones especiales ese es el término exacto era el brazo paramilitar del departamento de América y después y anteriormente liberación nacional y yo la logística que yo le di a él cuando fue a cuando fueron a Bolivia fue precisamente el enterramiento de las armas que se usaron después dos años más tarde o dos años y pico más tarde en el atentado a Pinochet esas armas fueron enterradas en la periferia de la ciudad de La Paz yo participé en esa operación yo le di el apoyo y después que se enterraron yo acompañé a ese oficial de la dirección de operaciones especiales o le di cobertura para un encuentro que tuvo él con la persona del frente patriótico Manuel Rodríguez de Chile que viajó a Bolivia a hacerse cargo del alijo de armas que fueron creo que fueron específicamente los raques me preguntarás bueno y esas armas cómo entraron a Bolivia a la embajada cubana en Bolivia bueno como llegaban muchas armas en el caso cuando eran unas acohetes podían entrar a través como entraban siempre a través de la valija diplomática cubana los informes de la conexión de Castro en el tráfico de drogas saldrían por primera vez a la luz pública en noviembre de 1982 cuando la fiscalía estadounidense acusa al jefe de la marina de Castro a un embajador de la Habana y a otros dos funcionarios del régimen de estar envueltos en una red de narcotráfico en la corte federal de Miami se presentaron acusaciones contra el jefe de la marina de guerra de Cuba almirante Aldo Santamaría el ex embajador cubano en Colombia Fernando Rabelo Renedo René Rodríguez Cruz presidente del instituto de amistad con los pueblos ICAP y el funcionario de la embajada de Cuba en Bogotá Gonzalo Basols Suárez el caso incluía el traslado a través de Cuba de 23 toneladas de marihuana y medio millón de pastillas de metacualona usada como droga recreativa las actividades se realizaron de 1979 a 1981 cualquiera que sabe como funciona Cuba sabe que si en Cuba hubo un narcotráfico al nivel que lo hubo contaba con la orden no es ni siquiera la autorización la orden directa del gobierno de la salud no hay manera de pensar tuve la oportunidad de hablar con Rabelo que era uno de los encauzados que en aquel momento era embajador en Nicaragua y yo Rabelo toda aquella historia como fue entonces Rabelo me dice mira eso fue en realidad una operación que estaba acordada entre las clases vivas él era muy muy esotérico para no mencionar narcotraficantes las clases vivas de Colombia léase algunos políticos y narcotraficantes colombianos el M19 y el acuerdo era que iba a haber un traspaso por aguas jurisdiccionales de droga en aquel momento según me dijo él la primera carga por lo menos era marihuana después hubo los acuerdos con Escobar ante el senado en abril de 1983 James H. Mitchell secretario de estado para asuntos interamericanos expresó que existían pruebas de que Cuba estaba ligada al narcotráfico y al tráfico de armas en las operaciones intervenían miembros de las narco guerrillas colombianas y unidades militares cubanas así como personal diplomático de la isla La Habana hizo caso omiso a las acusaciones la involucración de Cuba en el narcotráfico aparecía cada vez que eran detenidos traficantes colombianos o incautaban drogas en alta mar o en tierra En 1981 se cree en Miami la Fundación Nacional Cubano Americana con la finalidad de conformar una política de Estados Unidos hacia Cuba que ayude a que surja una sociedad democrática y justa en la isla Como omisión se proponen influir en la política de Estados Unidos para Cuba promoviendo un futuro libre y sostenible y proporciona recomendaciones de política que facilitan cambios duraderos y positivos para Cuba Cuba está llena hoy en día de hombres y mujeres que piensan no solamente en el futuro de Cuba sino que con la presencia de ustedes el martirologio de nuestros hombres y mujeres en la Cuba de hoy con el sacrificio de nuestros presos políticos y con la entrega de nuestros dirigentes que jamás han entregado ni doblegado la bandera ni doblado las rodillas en este exilio son el mejor testimonio de que Cuba no está sola de que nuestra patria no está abandonada y de que Cuba por las virtudes de nuestros hombres y mujeres por ese legado mandí y por esa presencia de los cubanos será libre será feliz será democrática y la prosperidad y el bienestar y la paz que tanto merece ese pueblo volverá una vez más a reinar entre todos los cubanos por presión internacional y a petición del presidente de Francia François Minterrain el régimen permite la salida del país en 1982 al preso político poeta y escritor Armando Valladares Valladares estuvo tras las rejas 22 años poco después sería el embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra cuando me preguntan esto que acabas de preguntarme que me dicen ¿cómo tú pudiste resistir todos esos años? digo primero por mis convicciones y mis principios y segundo por el amor de Marta que me estuvo apoyando todo el tiempo porque no es lo mismo resistir sabiendo que nadie te espera que nadie te apoya que no tienes futuro a saber que hay alguien que te está esperando en este caso Marta que fue la que como sabes organizó la campaña internacional y me sacó de la cárcel debemos recordar que Armando Valladares fue protagonista de un evento que nunca antes había ocurrido aquí en los Estados Unidos él llega de Europa después de haber salido de Cuba es recibido por el presidente Reagan en ese momento le dan la ciudadanía norteamericana y minutos después lo nombran embajador de los Estados Unidos algo que fue realmente sin precedentes en este país la idea del presidente Donald Reagan Mario Ríaz leyó mi libro Contra toda esperanza que bueno ya había sido traducido al inglés y se lo dio al presidente y le dijo mira papá lee este libro y salió en los periódicos que el presidente en los fines de semana en su rancho él estaba leyendo las memorias de presos políticos y cuando él termina de leerlo que se lo devuelve a ella le dice oye increíble la historia de este hombre y ella le dice ¿por qué no lo nombras embajador en la Comisión de los Derechos Humanos en la ONU que en este momento no tenemos embajador y nadie como él que ha sufrido tanto por este para defender esos derechos y él dijo que una buena idea y yo viví en España me mandó un telegrama y me mandó a buscar me acuerdo que cuando nos sentamos me dijo los presidentes no tenemos tiempo para leer cuando se publica algún libro del cual yo debo tener conocimiento mi estafa en un párrafo me dice apareció el libro tal escrito por Fulín y trata de tal tema sin embargo su libro lo he leído página por página párrafo por párrafo y me parece mentira tenerlo usted sentado aquí frente a mí inmediatamente me dice sería un gran honor para los Estados Unidos de Norteamérica que usted aceptara ser nuestro embajador en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU Castro convierte a los presos políticos en piezas de canje y presión el reverendo Jesse Jackson entonces candidato presidencial demócrata logró la liberación de 26 presos políticos entre ellos Andrés Vargas Gómez y Francisco Chánez de Armas ya sabíamos que iba a venir una delegación de Naciones Unidas a buscar testimonio sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba y pues por eso preparamos esta información Pero no todas las delegaciones de derechos humanos eran bienvenidas en la Habana Tras la visita de la comitiva de la ONU una comisión de la Asociación para la Paz Continental ASOPASCO compuesta por parlamentarios y personalidades de países democráticos de Europa y América llegaron a la Habana En el Aeropuerto Internacional José Martí fueron agredidos por oficiales del MININT y devueltos a Madrid Yo soy española La emisora subversiva la más llamada José Martín se han cargado de hacer muy público todo esto que ustedes vienen con todas estas cosas y entonces ya han hecho una buena campaña publicitaria Y de que bien no lo sabíamos 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 Uy qué alegría me da Que ahora va a ser muy famoso usted Sí, sí, sí usted va a ser muy famoso porque vamos a repetir sus palabras tan generosas tan democráticas y tan amables Usted va a ser muy famoso ya Ya no necesitábamos ver nada general nos vamos a ir a España ya ya hemos visto todo lo que queríamos ver Ustedes tienen que montar en el avión dentro de 10 minutos Nosotros los lleva usted detenidos al avión y nosotros detenidos salimos de Cuba porque hemos venido como ciudadanos libres y nos tiene usted que llevar como ciudadanos no libres delante del representante de mi embajada Y ellos por lo tanto tienen que aceptar las leyes de la Revolución Cubana ¿no? ¿Cómo están? Ya por aquí en un parado el embajador oiga, perdónme el embajador el embajador oiga, 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 por favor oiga, oiga, oiga oiga, oiga En el año 1983 las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprueban la Ley de Radiodifusión de Cuba por la cual se crea Radio Martí con el fin de proveer información precisa al pueblo de Cuba El 20 de mayo de 1985 Luego de un año de ensayos se escuchó en Cuba por primera vez la voz del veterano periodista cubano doctor Humberto Medrano y a continuación la voz de Moisés López Buenos días Cuba Está escuchando Radio Martí en el aire hoy ahora Radio Martí El SIDA aparece en Cuba en el año 1985 y el primer caso fue de un internacionalista que había estado en Mozambique sin embargo la propaganda oficial había culpado a un escenógrafo que visitó Estados Unidos Los primeros casos fueron cuatro militares cubanos que estaban en Mozambique infectados por una misma mujer del país africano Los cinco murieron El régimen en un inicio niega la existencia de la enfermedad Se escogió como sanatorio la finca Los Cocos en Santiago de Las Vegas De Los Cocos no se podía salir solamente se aceptaban visitas En un inicio el sanatorio estuvo dirigido por la Dirección de Servicios Médicos del MINFAR y es en 1989 que pasa al Ministerio de Salud Pública Al extranjero salieron las denuncias por encierro forzoso homofobia discriminación ostracismo forzado segregación y la propia negación de la libertad de elección por el simple hecho de estar enfermo El SIDA no era una enfermedad en Cuba era un crimen Recuerdo que en los años 80 llevaban a la gente los secuestraban prácticamente cuando se tenía conocimiento que estaban padeciendo de SIDA o eran HIV positivos Yo recuerdo reportes que llegaban con un carro o un van los embolsaban prácticamente y se los llevaban secuestrados y los tenían allí en esos centros hospitalarios para aislarlos del resto de la población y cuando tenían que salir por alguna razón tenían que ir custodiados con una enfermera o un personal médico y también siendo estrechamente vigilados por los órganos de seguridad y protección de la policía en Cuba En mayo del año 1987 el general Rafael del Pino acompañado de su mujer y tres hijos llega a la base naval de Key West en la Florida a bordo de una avioneta Cessna del Pino pidió asilo político y se convirtió en el oficial del régimen de Castro de más alto rango en desertar Dentro de la isla surgen varios grupos opositores que van desde la defensa de los derechos humanos hasta reivindicaciones obreras y sociales Ocurre que el 10 de octubre del año 87 si no me equivoco adoptamos la tesis de reconciliación nacional en las condiciones de Cuba como fórmula para sacar al país de la situación en que ha estado y está y entonces decidimos incluso incorporar el nombre para popularizarlo Nuestro movimiento se identifica con el título de Movimiento Cristiano Liberación Este movimiento surge a partir de un grupo laical católico en 1987 ya tenía una experiencia de ser un grupo de reflexión a partir del evangelio sobre la realidad social y política cubana en 1988 se forma el movimiento Cristiano Liberación como un movimiento cívico un movimiento social en el cual no solo participan católicos sino participan protestantes hermanos evangélicos hermanos de religiosidad sincrética mazones hermanos que fueron miembros del partido comunista o del ministerio del interior hermanos que actualmente son del partido comunista y que no se le exige una ruptura formal por circunstancias que se comprenden el primer documento que se hizo fue una propuesta de reconciliación del gobierno para que respetase los derechos humanos y posteriormente se editaron seis documentos que son los que Osvaldo llamaba los documentos básicos que definían la corriente ideológica del MSL en estos seis documentos en todos ellos se pedía una reconciliación del pueblo de Cuba que se definía que la lucha era pacífica y que la solución tenía que ser entre cubanos el movimiento dejó de reunirse en la iglesia o encontrarse en la iglesia y salió para la calle o sea de ahora en adelante se reunía el movimiento nos reuníamos donde encontráramos un lugar para ser bien podía ser la casa de alguien bien podía ser un salón de algún lugar pero bueno decidimos salir para la a la calle vamos a decir no hacernos público en la calle y navegar como pudiéramos ¿no? La prensa informa el 14 de junio de la detención dos días antes del general de división Arnaldo Ochoa quien era miembro del comité central del partido comunista de Cuba y diputado a la asamblea nacional del poder popular junto con Ochoa fueron detenidos el general del ministerio del interior Patricio de la guardia y otros oficiales y funcionarios del régimen era la causa número uno de 1989 Ochoa fue el militar cubano con más condecoraciones del ejército cubano y el que más participación tuvo en las aventuras de Castro por el mundo en enero de 1984 lo condecoran como héroe de la república de Cuba dirigió a los militares cubanos en las aventuras expansionistas de Nicaragua Siria Venezuela Etiopía y Angola junto a Ochoa era arrestado el ministro de transporte Diocles Torralba acusado de tener conducta personal inmoral disipada y corrupta fue condenado a 20 años de cárcel tras ser arrestado Ochoa un editorial del diario Granma decía que era sometido a investigación por graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos la acusación pasó en pocos días a ser operaciones de tráfico de drogas un tribunal militar le juzgó Ochoa aceptó sus culpas y negó motivaciones políticas en sus actos le quitaron los grados y las condecoraciones acusado entonces ante el tribunal supremo de alta traición a la patria y la revolución el tribunal supremo lo condena a muerte y el consejo de estado de cuba apoya la condena fue fusilado en las primeras horas del amanecer del 13 de julio de 1989 y su nombre sacado de los libros de la historia de cuba junto con Ochoa fueron pasados por las armas el coronel del minint antonio de la guardia el capitán jorge martínez de las far y el mayor amado padrón del minint las acusaciones de nexos con los carteles colombianos los lancheros contrabandistas de eeuu que iban a cuba los negocios con marfiles en angola y muchas otras actividades comerciales achacadas al grupo de militares ha quedado como otra incógnita en la historia cubana la causa número uno de 1989 estuvo marcada por acusaciones de narcotráfico perestroica soviética las reformas de europa del este y críticas a las aventuras africanas la causa número dos de ese año 89 fue contra la cúpula del minin acusados por abuso en el cargo negligencia en el servicio uso indebido de recursos y tenencia ilegal de armas y apropiación indebida el ministro del interior jose abrantes y el viceministro primero pascual martínez gil ambos generales de divisiones tres tenientes coroneles y demás oficiales fueron encauzados a 20 años de cárcel fue condenado el ministro quien en un discurso a los intelectuales tras la visita de mihael gorbachov a cuba el ministro del interior había dicho no hay dudas de que estamos en presencia de cambios no se pueden cerrar los ojos ante estos cambios varios altos oficiales del minint se suicidan durante esos meses y el ex ministro falleció en la cárcel en enero de 1991 en extrañas circunstancias durante esta década tras una perenne injerencia en los asuntos internos de angola se inicia la retirada de las tropas cubanas luego de 13 años de permanencia en ese país africano década de intensos combates y enfrentamientos en madinga y cuito canabale los intentos de luanda por tomar jamba el enclave de la unita fracasaron en 1985 fuerzas especiales sudafricanas hunden el buque habana que estaba anclado en el puerto de namibe angola el 22 de diciembre de 1988 angola cuba y sudáfrica firmaron en la sede de la onu un acuerdo para poner fin al conflicto se iniciaba un plan de naciones unidas para la independencia de namibia y el retiro total de los 50 mil efectivos que cuba tenía en angola en enero de 1989 comienza la repatriación de las tropas cubanas yo personalmente tuve una experiencia muy continua porque tuve la oportunidad de ser el primer periodista en entrar en la angola dominada por los miembros de la unita yo siempre entraba o por quinchaza el antiguo congo belga o desde peretoria a través de áfrica del sur señor presidente cuba aquí no están a trabajar no están a construir nada no están a construir casas aquí están a matar están a lutar están a matar y están a morir están a matar y están a morir para una guerra absolutamente hipoclonial es como en el tiempo cuando cuba esteve sobre la nación española esas guerras de expansión que de facto la historia dio a probar que eran inúteis absolutamente inúteis por eso la población de cuba puede nos ayudar no solo la población de cuba que se encuentra en cuba donde sea posible pero también la población de patriotas cubanos que se encuentran fuera de cuba puede nos ayudar a denunciar este crimen contra la historia porque de facto nos va a volver para la época colonial que ya está terminada a época colonial acabó ahora Fidel Castro está a criar una nueva época colonial que terá de acabar y para nos reconciliar más tarde con nuestra propia época y por eso mismo nos sentimos que hay una solidariedad física y moral entre los angolanos que combaten contra la ambición desmedida de Fidel Castro y los patriotas cubanos que están en las cadenas en cuba que sufren para su libertad y aquellos patriotas que se encuentran fuera de cuba y también combaten para el mismo objetivo muchas gracias señor presidente después de más de 15 años de participación cubana en Angola que tuvo por supuesto un amplio costo político y social interno en Cuba la separación de la familia el envío de jóvenes soldados a Angola la muerte de centenares de ellos en combate y sobre todo el agotamiento de las fuerzas armadas cubanas en aquel en aquel conflicto sin solución a la vista hubo un momento en que se 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 entendió que no había otro otra solución que llegar a una negociación del 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 conflicto angolano que había estado vinculado se había ido vinculando a lo largo de los años con el tema de la independencia de Namibia es decir los Estados Unidos fueron los primeros que expresaron desde la época de Kissinger llamado linkage que era vincular la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas para que Namibia fuera independiente con la salida de las tropas cubanas de Angola en esta década en el ámbito intelectual artístico e incluso universitario comenzaron a emerger muestras de descontento y rupturas con el orden establecido y las normativas rígidas de la ideología impuesta una nueva generación de artistas plásticos comenzó a marcar nuevas pautas de expresión con la exposición volumen 1 en 1981 era una beca que se había pedido a la Ford Foundation para tres artistas cubanos en el gobierno de Carte que siempre tuvo mucha permisibilidad con Cuba y trató de hacer una aproximación amistosa con el gobierno cubano que eso fracasó después y después el siguiente gobierno que vino que fue Reagan que era un gobierno duro con una posición fuerte con respecto a Cuba nosotros pensamos que la beca no iba a salir y sin embargo la beca salió con el gobierno de Reagan y pudimos viajar a los Estados Unidos y estuvimos en como Artic Resident Visiting Artic en Old Westbury College en Long Island un espacio un espacio radial titulado el programa de Ramón dirigido por el poeta Ramón Fernández Larrea desata furor entre los habaneros por las punzantes críticas y alusiones contestatarias a la realidad del país a través de la emisora Radio Ciudad de la Habana simplemente lo que cuando me dieron la posibilidad de hacer un programa yo no me fijé en el horario que era muy malo 5 de la tarde de 5 a 6 pero yo dije bueno yo voy a hacer el programa que yo quisiera escuchar desde entonces para mí eso fue una especie de descubrimiento lo primero es que no había no había tradición de personalizar el nombre de un programa en Cuba solamente había habido había habido en la televisión dos excepciones que eran después del 59 que eran el show de Arnau con el mexicano Arnau muy al principio y después Cita con Rosita que llevaban el nombre ni siquiera ni siquiera el de Nisa Villapor tenía el nombre de ella era Cocina al Minuto Álbum de Cuba no era el programa de Esther Borja era Álbum de Cuba y ese fue el primer tropiezo el primer escollo que yo tuve todo el mundo el programa surgió porque yo no tenía nombre para el programa tenía una pila de nombres pero ninguno me satisfacía yo le preguntaba a la gente Carabina de Hace entonces el Papín que era un camarero de ahí del bar de donde se baila de frente al malecón me decía coño Blanco eso eso es el juego que van a planchar porque eso habla del juego ningún nombre satisfacía pero cada vez que yo entraba allí escuchaba a las asistentes del programa y a la fonotecaria preguntando y a qué hora es el programa de Ramón y cuándo sale el programa de Ramón pero qué fecha tiene el programa de Ramón quiénes van a ser los locutores del programa de Ramón y un día la directora me preguntó ¿cómo se va a llamar del programa? yo le dije el programa de Ramón en 1985 Mijail Gorbachev es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética inicia el proceso de perestroika o reestructuración en la URSS y después el de glasnot o transparencia fue mucha preocupación veía en peligro su reputación su crédito su puesto y tomaron medida inmediata contra todo lo que oliera perestroika y agrandó la población fue de lo contrario la población comenzó a vivir sueños sueños de esperanza sueños de lectura era un placer lo que nunca había sucedido comenzaba a leer la revista de novedades de Moscú Spurnio nunca se habían leído siempre se abandonaban tenían buena calidad de papel y todo pero a nadie se le ocurría abrir una de esas revistas pasó una cosa que todo el mundo recuerda todo el que vive esa época recuerda lo que pasó en la unión soviética en los llamados países socialistas que eran los países satélites la perestroika la glasnot tuvieron un eco en Cuba y la gente como yo mucho creímos que eso que estaba pasando en aquellos países iba a pasar en Cuba también y nos entusiasmamos independientemente de que ya por supuesto viniéramos con una idea de que las cosas no podían seguir siendo como estaban Cuba termina la década de los 80 con la esperanza de un cambio como ocurrió en Europa del Este y ya sin tropas en Angola pero con férrea censura y represión muchas gracias por haber compartido con nosotros esta hora dedicada a la década de los 80 les habló Alfredo Jacomino y los invito a que estén en la próxima entrega de este testimonio de la historia cubana de la historia cubana de la historia cubana de la historia cubana en la historia cubana enFL y la historia ears de la historia cubana yך y후 hastaglass